El Salvador El venado, el venado, eso a mi me gusta El venado, el venado Ay, qué chingón suena la banda, señoras y señores Le quiero mandar un saludo Uno se acompaña a toda una institución de la buena música Mi amigo, Ros Vega, ¿dónde anda mi compa Ros Vega? Le mandamos un saludote, gran señorón Muchísimas gracias, señor Siempre se aprende algo cuando se platica con una gente con tanto talento como usted Muchísimas gracias, señorón, mi respeto Regálale un fuerte aplauso, señor Regálale un fuerte aplauso, amigos, Ros Vega Pero fuerte, porque ahí está Ojalá y nos canta